Hola amigos de Medio, hoy vamos a estar haciendo un análisis del caso de GameStop y cómo su repentina subida en valor nos demuestra que estamos tal vez entrando a una nueva etapa dentro del capitalismo, una especie de capitalismo un poco más democrático a menos que esto sea evitado por parte de las regulaciones fogoneadas por justamente los grandes inversores. Esto empezó desde Reddit, más específicamente desde el subreddit WallStreetBets donde pequeños inversores o gente que les interesa estas cosas se reunían a compartir distintas opiniones o visiones sobre el mercado. Empezó una movida, como decimos acá en la Argentina, para comprar acciones de GameStop que estaban muy bajas, muy bajas, menos de 5 dólares. Esto por dos razones principalmente. Una razón, que es una razón que uno puede decir bastante superficial o no económica que GameStop es visto por muchos usuarios de internet como un lugar que nos trae la nostalgia de esas épocas donde compraron los juegos y la cultura gamer es muy importante en internet. Entonces esa era la razón no económica. Pero por otro lado, esta era la razón económica al estar viniéndose en picada GameStop muchos fondos de inversiones apostaron a esa caída ya que se puede hacer bastante dinero apostando a que una acción baje de precio. Este tipo de inversores se llaman Shorters que justamente lo que hace es un mecanismo muy extraño por el cual ¿Qué sería el shorting? La idea básicamente es la de pedir prestado una acción o algo similar venderla en el mercado para después comprarla más barato devolverla a la acción y hacer una diferencia. Es decir, si yo pido prestado una acción por 12 dólares después, como yo estoy esperando que esa acción baje, ¿no? Yo la vendí a 12 dólares cuando la pedí prestada. Después bajó el precio como yo quería la vuelvo a comprar a 9 dólares entonces se la devuelvo a la que me la prestó originalmente entonces saqué una diferencia de 3 dólares por esa acción obviamente por una acción es muy poquito dinero por cientos de miles, millones de acciones es muchísimo dinero. Había muchos que habían apostado a que GameStop iba a seguir este camino descendente y estos eran justamente grandes fondos de inversiones así que bueno, en esta mezcla de nostalgia y ver la oportunidad si muchos compradores de acciones se metían y compraban acciones de GameStop eso significaba que las acciones iban a subir por lo que los shorters iban a perder mucho dinero al mismo tiempo que compradores iban a ganar dinero si esa acción empezaba a crecer cada vez más obligando a los shorters a su vez a comprar esa acción y perder el dinero así que bueno, fue un mecanismo muy inteligente la verdad, muy poca gente entiende estas cuestiones yo tengo que decir que no la entendí la tuve que estudiar para hacer este video pero fue una movida la verdad genial esto hizo que la acción de GameStop movida justamente por estos cientos de miles de pequeños compradores subiera y llegó a valer más de 300 o casi 350 dólares esto hizo que los grandes fondos de inversiones llegaran a perder hasta el día de hoy más de 3 mil millones de dólares mientras que otros inversores se convirtieron en millonarios bueno, algunos ganaron miles de dólares bueno, depende de la cantidad de acciones que hayan comprado aunque también hay que decir que hubo grandes ganadores capitalistas grandes capitalistas como por ejemplo Ryan Cohen que había comprado 9 millones de acciones en agosto y bueno, que también está ganando cientos de millones de dólares bueno, acá el caso de GameStop nos muestra varias cosas por un lado, cómo funciona este capitalismo financiero predatorio que ve una empresa que está mal y que apuesta por su destrucción para que estos fondos de inversiones logren una ganancia rápida este tipo de maniobras también lleva a que mucha gente pierda su empleo a que muchas empresas que tal vez estuvieron durante mucho tiempo desaparezcan por otro lado también nos muestra este nuevo factor que es los de los pequeños inversores coordinados por medio de distintas redes sociales que pueden tener un impacto muy grande en cómo se desenvuelve la historia económica de una empresa pueden realmente influir muchísimo en el mercado pero todo este movimiento llevó a una respuesta por parte de muchos de estos grupos de inversión y mucha gente, bueno, del establishment financiero estadounidense que está pidiendo regulaciones y esto la verdad es bastante paradójico ya que mucha de esta gente tiene un discurso de querer mercado libre sin regulaciones o demás pero que una vez que su bolsillo es el que sufre piden inmediatamente estas regulaciones para evitar, bueno, justamente esta coordinación de los pequeños inversores es algo que realmente no tendría mucho sentido desde el punto de vista ético o moral porque de hecho los fondos de inversiones y demás se coordinan entre ellos hay grandes inversores que se coordinan entre ellos también es decir, no habría realmente ninguna diferencia entre que se coordinen un grupo pequeño de multimillonarios a que se coordinen cientos de miles de pequeños inversores pero sin embargo están pidiendo eso mostrando en cierto sentido la otra parte del supuesto capitalismo estadounidense y capitalismo mundial que es justamente que mucha de esta clase dirigente económica no quiere ver que grandes grupos de personas se metan al campo de juego financiero realmente no les gusta, les desagrada esto inclusive, si vemos lo que sería el vehículo de estas inversiones que fue una app llamada Robinhood justamente muchos de estos pequeños inversores hicieron estas compras de las acciones de GameStop a través de esta app esta app hoy, cuando estoy haciendo el video detuvo esto, es decir prohibió que se compraran estas acciones entonces muchos están viendo que hubo presiones financieras de grandes grupos a esta app para que detuvieran toda esta cuestión de GameStop entonces nuevamente vemos que cuando los grandes grupos de poder económico ven su posición perjudicada no tienen ningún problema en hacer presiones a otros grandes capitalistas para que se manipule el mercado para evitar que estos pequeños inversores logren ganar más dinero ¿esto significa que el mercado no es libre en Estados Unidos? bueno, yo creo que sí significa exactamente eso estamos viendo, de hecho, justamente cómo se manipula el mercado y que el problema realmente fue que quienes lo manipularon ahora no eran los que lo manipulan generalmente entonces esto es visto por quienes lo manipulan generalmente como algo malo mucha de esta gente que estaba en los fondos de inversión inclusive salió a decir bueno, ¿cómo puede ser que dejen que gente que le dieron dinero al gobierno con esas ayudas de 600 dólares que fueron, que lo invirtieron y están manipulando el mercado algo realmente muy paradójico dado que en Estados Unidos los grandes bancos o los grandes fondos de inversiones fueron salvados una y otra vez por el Estado imprimiendo trillones y trillones de dólares o billones según nuestra manera de decirlo así que bueno, eso fue lo que sucedió y esto abre muchas cuestiones muchas preguntas y hay que ver por cuánto tiempo este enjambre de inversores puede actuar antes que las compañías que manejan las redes sociales las compañías que manejan los apps etcétera prohíban, de hecho este tipo de maniobras que sería algo bastante no solo ilegal porque la cuestión de la legalidad puede variar sino bastante inmoral o más bien que muestran esta doble moral que existe estas dos esferas en las cuales uno un grupo de gente puede hacer un montón de cosas financieramente inclusive si les va mal son salvados por el Estado pero cuando la gente común es decir obviamente en estos pequeños inversores hay gente que tiene bastante dinero hay gente que no tiene prácticamente nada que son unos cientos de dólares algunos miles bueno, dependerá pero son vistos como outsiders que no deberían tener derecho a hacer esto es muy la verdad muy interesante ver como esta democracia capitalista está desenvolviendo o quieren hacer porque habría que preguntarse qué pasaría si esto se mantuviera en el tiempo si realmente hubiera desde el Estado o desde inclusive bueno no hay que pedir demasiado pero desde las compañías privadas se mantuvieran los principios que supuestamente se deberían seguir bueno hasta dónde llegaría esto cuál sería el mercado qué tipo de mercado financiero tendríamos o qué tipo de mercado en general tendríamos si se permitiera esta democracia si realmente no estaríamos hablando de unos miles de inversores grandes inversores que manejan el mercado y lo pueden manipular o pueden luchar entre ellos sino estamos hablando ya de cientos de miles millones y llegado al caso decenas de millones de personas que estén involucradas en estos temas obviamente el panorama cambiaría totalmente pero seguramente vamos a ver dentro de los pocos días en los próximos meses también el contraataque de estos grandes fondos de inversiones de los grandes capitalistas que perdieron para evitar justamente que este capitalismo más democrático más libre surga así que bueno espero que les haya gustado el video pongan un gusto si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir bueno ¿cuál es su postura con respecto al caso de GameStop? ¿están de acuerdo con que los pequeños inversores puedan apostar a compañías que están decayendo o creen que es necesario regular para que solo los grandes inversores puedan manejar el mercado? así que bueno dejo esa pregunta comenten debajo nos vemos pronto en el próximo video también tengo que agradecer a los que apoyan el canal de Patreon también quería decir que voy a revitalizar este canal obviamente ya más focalizado en la cuestión económica y económica política así que bueno gracias a todos nuevamente gracias saludos gracias saludos